tenemos el agrado de presentar a valentín jarem chuk cofundador de win investment es una la verdad que es muy bueno es una startup con sede en españa pero así que la parte de operaciones en buenos aires que cualquier persona pueda participar de una opción de en el paso de un jugador de fútbol no nos va a contar bien pero me pareció brillante la idea y está buenísimo que tal valentín muy buenas tardes ah está estás muteado estás muteado esa frase que hemos dicho tanto ahí está buenas tardes juan muchas gracias a vos y a toda tu audiencia y un placer estar con vos que era grande bueno valentín contarnos ahí bueno ya es una pequeña pero muy pequeña intro creo que es claro podemos participar del pase de un jugador de cualquier jugador pero contaron cómo es la génesis de esto y cómo nació la empresa y bueno y algunos casos de éxito lo van teniendo bueno perfecto juan por primera vez en la historia como bien decís cualquier persona común como nosotros puede participar en el próximo pase de un jugador de fútbol profesional la verdad que es algo grandioso que hemos logrado con un equipo más de 32 personas que estamos hoy en win investments y no fue una tarea sencilla esto comenzó hace más de seis años atrás como gonzalo bus nadie o somos los socios fundadores de win comenzamos estudiando el mercado de fútbol a nivel mundial y otras disciplinas deportivas llegamos a estudiar hasta el críquet en la india que es el deporte más popular allí y ahí descubrimos dos principales falencias que tiene todo el área deportiva a nivel mundial pero principalmente en sudamérica y en áfrica que la falta de visibilidad por un lado y la falta de financiamiento por el otro estas dos problemáticas nos enamoramos y nos motivaron a encontrar soluciones y la verdad que la mejor solución fue fue win investments que básicamente tokenizamos contratos reales mundo del deporte lo que permitimos con esto es financiar a los actores principales del deporte y que la gente común como nosotros por primera vez pueda participar en el próximo pase de un jugador de fútbol profesional este es el primer producto que estamos logrando al mercado en el cual estamos tokenizando un derecho de formación que es el mecanismo de solidaridad que es un 5% en cada pase de la vida profesional de un jugador va a los clubes formadores el otro 95 por ciento por fifa es considerado derechos económicos esto es algo que poca gente lo sabe lógico y la verdad que nuestro equipo legal que tenemos un equipo leal del primer nivel que está integrado por gustavo obreu que es hábitro del cast del arbitraje leal de la fifa es profesor de la universidad austral de buenos aires es dije la maestría de derecho y derecho deportivo gabriel ostano sebastián pini alejando rossi son todos profesores de la universidad austral y la verdad que han encontrado la la el hueco legal para lógicamente puesto que hice este primer contrato y así financiar los clubes formadores este es el primer producto luego seguir ganando otros productos que vamos a beneficiar a los jugadores y a los agentes de representación la verdad que es como digamos un modelo de inversión en cualquier otro tema pero vos tenés o sea una vez que entró la plataforma de ustedes con una tarjeta de crédito porque vi que era a partir de un euro o sea de cualquier persona a partir de un euro puede invertir contarnos algún caso llamarlo de éxito alguien que con el que esté una persona invirtió tanto y sobre cómo es la rentabilidad cómo está cómo está tratado a esto al éxito al fracaso qué pasa si el jugador abandona o sigue o bueno son los riesgos de la inversión como todos no pero contarnos un poco totalmente operativa acá está Diego Núñez que nos acompaña que está que el columnista de de derechos estamos hablando de temas cripto y todo esto y de web 3 que está buenísimo que los de ustedes de web 3 pero pero contarnos Diego tiene mil euros y tiene o 500 euros y quiere participar con sus 500 euros como bueno dice se mete en la plataforma totalmente primero se tiene que registrar en nuestra plataforma nosotros somos la primera fintech del deporte que tenemos oferta pública de la Comisión Nacional de Valores de España nuestros tokens son security tokens entonces sí o sí necesitamos de la oferta pública esto cuando el usuario crea se hace el KC de seguridad nosotros en Edita una de las preguntas es usted puede perder el total de su inversión o sea la realidad que es una inversión con riesgo en el cual el inversor tiene dos principales beneficios puede esperar que suceda el pase o puede dependerse de nuestro del token en el mercado secundario que va a estar habilitado a partir de julio agosto donde va a haber un mercado P2P totalmente descentralizado y la gente también va a poder comprar y vender los tokens a través de ese mercado secundario y básicamente permitimos que a ver nosotros le hagamos los primeros productos el 24 de febrero el club lacay de Comorriavia que es el club semillero de la Patagonia ya ahora en mayo vamos a lograr los primeros tres clubes de Chile que va a ser Unión La Calera, Audax Italiano y San Luis yo estoy acá en este momento en Montevideo recién llego corriendo al hotel que vengo de estar en Peñarol pero hoy tuvimos también con Wanderers que cerramos el contrato en junio vamos a agregar todos los clubes vamos a dar cuatro clubes de Uruguay y la verdad es que bueno esto va a seguir después vienen en julio Club de Colombia, Paraguay, siguen en los clubes de Argentina que seguimos alargando la verdad es que este financiamiento que le damos a los clubes sin riesgo es algo que les encanta no solamente le damos el financiamiento sin riesgo sino que le permitimos que tokenizando puedan colocar en el patrimonio estos mecanismos de seguridad que antes no lo podían hacer no lo podían contabilizar esto es un dato muy importante porque le permite a los clubes tener más presupuesto y básicamente el inversor como ponías el ejemplo por primera vez a partir de un euro puede comprar con tarjeta de crédito y cripto que la verdad que es un trabajo de nuestro equipo de producto excepcional lograr esto con tarjetas de crédito de Argentina también porque habíamos logrado primero que puedan ser con tarjeta de afuera pero también hoy cualquier argentino puede comprar con tarjeta de crédito de aquí y bueno básicamente es o esperar que suceda el pase o obviamente puede expenderse en el mercado secundario del producto y comprar y vender esos son los dos beneficios que le damos al inversor además de por primera vez ser parte nuestro producto es un producto financiero pero que tiene mucho pasional por atrás porque obviamente estamos abriendo la industria del fútbol que hoy es totalmente cerrada todos sabemos que la tokenización democratiza el acceso a industrias totalmente cerradas o para muy pocos nosotros tomamos como propio este desafío de que la gente común como nosotros pueda participar por primera vez en la industria del fútbol y la realidad es que vamos a ir a otros deportes también por suerte tenemos el aval de fifa para hacer todo esto la verdad que hemos hecho un trabajo en silencio de muchos años y hoy ya el próximo lunes estoy viajando a barcelona a una misión comercial en la cual nos vamos a juntar con varios clubes y entre ellos nos vamos a juntar con el ceferín el presidente de la uefa en el cual vamos a llevar toda esta propuesta de win investment en el cual puede financiar a los clubes europeos más de mil millones de dólares y la verdad que bueno es una oportunidad única y como también vemos y sentimos que la gente quiere ser parte realmente del deporte u otros proyectos que realmente no no cumplían esas expectativas y la verdad que win nuestro toque están correlacionados con contratos reales y la verdad que para nosotros es fabuloso y la gente sinceramente está muy ansiosa y están comprando los productos que hoy tenemos del acá y ya están esperando los próximos productos para para seguir comprándolos y para nosotros no hay palabra más de agradecimiento y obviamente a ver nosotros hacemos esto porque nos trasciende y realmente dejar una huellita en el deporte y permitir que el que la gente pueda participar de esta industria tan apasionante la más apasionante del planeta tierra es fabuloso claro y tres por ejemplo el que la gente puede invertir pero que que seas parte del toque en un pedacito de un pase no quiere decir que has derecho a opinión ni voto ni nada o sea todo se hace va y viene la operación yo para atrás que el que no esté viendo y escuchando lo entienda perfecto o sea esto es que vos podés invertir y tiene riesgo como puede tener cualquier inversión y tiene el beneficio obviamente como tiene una inversión que sale bien como un pase millonario que hay muchos pases tal cual que hay one hundred beggars one million beggars en los mercados de pases después del caso de enzo fernández quedó quedó sumamente establecido que el fútbol es impredecible el mercado de pases también y la verdad que esa la ese es el obviamente el riesgo que hay pero también el beneficio que puede obtener el inversor que la verdad que vemos que quiere ser parte como bien decís y la verdad es que bueno este es el primer producto estamos llegando al mercado van a ver otros más es muy interesante muy buenos también y la verdad que nosotros siempre de un lado muy humilde decimos nosotros no venimos a cambiar nada de lo que sucede en el mundo del fútbol y mercado de pases sino que permitimos por primera vez unir este mundo que la gente común con la industria del fútbol a través de la tecnología utilizamos la web 3 porque la verdad que la blogs te permite ser trastable transparente y es fabuloso pero la experiencia de usuario nuestra es sobre web 2 o sea nosotros pretendemos que una persona 90 años como un chico 18 21 años dependiendo del país que esté pueda invertir en tres simples pasos sin la necesidad de saber de web 3 obviamente canalizamos y educamos a toda nuestra comunidad de win pero obviamente tratamos que la experiencia sea lo más sencilla posible que también es un trabajo tremendo porque lo sencillo es lo más complicado pero la verdad que lo hemos logrado un trabajo como te digo de más de dos años y medio de un equipo que hoy no se ve la cara visible me toca hacer ser a mí pero hay un equipo de 32 personas como te decía que trabaja día a día que da todo y más y gracias a ellos son los que hoy estamos donde estamos y de hace también que no quiero decir a la confianza de toda la deportiva que no fue fácil introducirnos en el mundo del fútbol por eso ya veníamos trabajando con ellos y con los dirigentes y demás y enseguida captaron que es un beneficio tremendo para ellos como le decimos pasamos miles de horas pensando en ustedes y la verdad es que estamos muy agradecidos hoy tener presencia en cinco países de sudamérica y dos en europa en un tiempo récord nos salimos el 24 de febrero y ya tiene contratos cerrados ya tenemos todo el año cerrado de clubes que vamos a ir largando por mes para nosotros es fabuloso y bueno esto recién arranca era digo no a ver un poco me sumo a lo que dice valentín yo los conocí a los chicos que pichearon en un evento nuestro founder institute así que lo tengo clarísimo el proyecto me parece bárbaro les di un montón de feedback en esa oportunidad que también bueno tienen los chicos de ripio y de ceibo que son son fondos muy grandes para quizás quienes no conocen y la verdad es que de alguna forma recibe es un proyecto que resiste el test de estrés no de que le preguntas cosas y lo tienen pensado lo tienen resuelto o saben para dónde van a ir desde mi lado bueno quiero vincular un poquito lo que veníamos hablando el tema de la usabilidad es importante para todavía para los proyectos web 3 que es muy difícil quizás acceder a usar la web 3 cruda digamos esto de tener en un puente desde web 2 de lo que sabemos de cómo de cómo funciona y qué sé yo poder invertir fácil así que me parece buenísimo es en eso y lo que me quedó ahí quizás bollando un poquito en base a parte de lo que conozco del mercado de fútbol y nuestra alianza internacional ya hace un par de años en brasil se empezaron a habilitar unas sociedades específicas que son para 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 fútbol para negocio fútbol que es como una s a pero solo para fútbol es como medio un régimen especial porque no es ni como acá que los clubes son asociaciones civiles ni una sociedad comercial es como un híbrido y me parece que es una tierra muy muy rica en armas no tenemos ni que hablar de los futbolistas no pero en este tipo de proyectos y nada si le iba a preguntar a valentín si ya que están internacionalizando desde el minuto cero si era parte de la hoja de ruta desembarcar en brasil o empezar a laburar con los brasileños me parece que puede ser un salto interesante totalmente la verdad que si digo brasil es el objetivo número uno junto a argentina para que sepan ustedes un poquito del mercado del fútbol el país que mayor exporta talento a nivel mundial es brasil segundo es argentina de todo el mundo número quinto es colombia y si uno toma datos demográfico a nivel mundial el país que mayor exporta talento es uruguay donde estoy aquí ahora en este momento naturalmente el mercado del fútbol aquí está el talento falta visibilizarlo más hay muchos chicos que quedan en el camino por falta de visibilidad y financiamiento esto también aporta mucho a lo que venimos a hacer con win a estas soluciones y bien lo que mencionaba diego brasil yo estoy viajando este jueves a sao paulo que nos juntamos con diego lubano que está como dirigente en el sao paulo también estamos ingresando con otros representantes comerciales en brasil donde luego vamos a ir anunciando lógicamente los acuerdos y la verdad que sí brasil es la admiración que está teniendo el mundo futbolístico de los clubes a las sociedades anónimas para nosotros es positivo porque cuando el dirigente pasa a ser dueño ve todo diferente vemos los casos que estaban lamentablemente pasando independiente en argentina que obviamente hubo malas dirigencias y obviamente eso perjudica mucho a la salud del club financiera más que nada y la verdad que a ver hay muchos clubes son asociaciones civiles en argentina ni hablar son todos prácticamente pero por ejemplo en uruguay en colombia y mismo en chile en brasil y en el mundo están tendiendo a ser sociedades anónimas para nosotros como digo no ha pasado que es mucho más sencillo hasta el hasta el proceso para que cruz cierre vos hablas con una persona lo entiende lo capta y lo entra para adelante en cambio una asociación civil está la aprobación de todos que está buenísimo nosotros ya hemos cerrado con asociaciones civiles pero bueno la verdad es que el beneficio de win prescinde todo nosotros trabajamos con naciones civiles como sociedades anónimas nos adaptamos a todos los clientes y la verdad que el beneficio que da win son varios además de financiamiento sin riesgo emponderamos la marca club internacional nosotros hablamos con la gente argentinos juniors y nos decía que habían hecho en 2021 una misión comercial a la india y que la gente sabía de mes y de maradona pero nadie sabía que maradona se había formado en argentinos juniors entonces también nos motiva esto así cuánta historia hay para contar de los clubes formadores al mundo y es por eso que nosotros somos la empresa en españa más que nada por el tema de la oferta pública y segundo que nada un lugar estratégico para que inversores de asia de europa de eeuu de canadá de todas partes del mundo puedan antes invertir un club formado en river en wanders en peñarol donde sea conocer la historia del club conocer las leyendas que han formado ya el club y demás que se han consagrado esto es muy importante y la verdad que a los clubes les encanta la recepción sinceramente tenemos un 100% efectividad pero porque el modelo que hemos planeado y craneado durante dos años más de dos años es perfecto y la verdad que bueno somos como le digo muy agradecidos y la verdad que esto recién comienza nosotros no vamos a parar hasta que comenzar todos los contratos del deporte primero en el fútbol y luego iremos a otros pero pero bueno tenemos muchos años por delante por por divertirnos y acá me meto un poco quizás con como como hincha no pero yo soy hincha de boca y a mí me es encantado comprar un pedacito barco o sea es un pibe que cuando jugó cuando arrancó y si no no este la rompe toda después bueno no sé hubo problemas no jugó volvió se fue yo pero me la verdad que me parece buenísimo incluso lo hablé en algún almuerzo de networking con gente que manejaba carreras de tenistas que el tema del financiamiento de las primeras etapas desde el jugador profesional es súper difícil y lo ves con cualquiera que sepa que conozcas que pasó por las pensiones que historia del mismo jugadores que sí llegaron pero que pasaron por por un millón de cosas y bueno y quizás alguno de nosotros que conoce algún jugador que no llegó es es un camino súper sacrificado en donde una de las principales cosas que falta es es plata y bueno el acceso democrático desde que cualquiera que le sobren unos pesos pueda puede invertir parece que ayuda un montón a cambiar un poco el paradigma no sé si 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 va a ser para mejor yo creo que sí pero por lo menos para para cambiar un poco esta esta gran centralización digamos que tenemos en este caso en particular en cabeza de los clubes el tema del financiamiento el tema crítico por la historia del jugador pero la conocemos todos cuando ya es famoso toda la previa como solamente viajar viajar a los torneos nada más que viajar a un torneo es una empresa imposible para más de uno es todo en todos los deportes la verdad como bien decía adiós nosotros arrancamos con el fútbol porque es el deporte más popular del planeta y la realidad es que obviamente estudiamos como decía más de 10 deportes disciplinas deportivas y esta problemática se aplica a todos hay muchos chicos muchos talentos americanos africanos y de todas partes del mundo que quedan en el camino por falta de visibilidad y por falta de financiamiento es una realidad mucho más chicos podrían gozar disfrutar de ser profesionales y después volver a la vida común nosotros yo soy muy amigo de palo barrientos que fue nuestro primer socio embajador de win en el pitu y la verdad que nos permitió siempre de adentro lo difícil que fue para él a los tres años de viste su casa a vivir a la pensión de san lorenzo de la calle con morria había y a ver él lo dice por un lado dice lo hacía con la emoción con la con el hambre con las ganas de llegar pero también veía hasta al lado de la cantidad de talento que no llegaba por diferentes motivos historias tremendas que obviamente nada sabemos que están y hay que hay que ser muy consciente de eso y eso es otra de las cosas que no obviamente nos motivó a crear win y sabemos que a poquito vamos a ir brindando soluciones para que más chicos americanos y de todas partes del mundo puedan disfrutar y tener el privilegio de ser deportista profesional en el deporte que deseen y la verdad que nada es grandiosa la energía que va generando todo esto además de la solución y bueno es por lo que trabajamos la verdad que sinceramente con gonzález venimos otros proyectos que tecnológicos que obviamente siempre nos fueron bien porque nos enfocamos en los productos y los servicios no pensamos en dinero y la verdad que eso es la clave para dar todo y trabajar 24 7 en win investments qué bueno el tema de recién digo mencionó boca no como como es no sé si son de boca river estos grandes los grandes sí 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 cómo fue la recepción de esos mira los clubes tanto boca como river la verdad que muy bien hoy a ver son son maneras de entender cada situación distinta hoy por ejemplo river tuvo un gol de paso muy fuerte con los fan tokens que era algo que cayó hoy y nosotros lo veníamos siguiendo de muy cerca y sabíamos que era algo que no había nada por detrás y que en algún momento podía explotar la verdad que esa es la realidad que hoy que hoy vivimos en en el caso de river que tuvo ese mal disgusto por así decirlo nosotros hoy la verdad que todos los clubes estamos en tratativa de cerrándolo después hay un tema que es también la confianza de la dirigencia para que nosotros podamos tokenizarle por el hecho de que cuando lógicamente el club cobra el club tiene que pagarnos a nosotros el mecanismo de floría una sociedad anónima es mucho más sencillo una asociación civil tiene otras complicaciones para ello igual creamos una solución que es un fondo de riesgo en el cual de la venta primaria hay un 5% que lo retenemos y en caso que un club no nos pague o demore en pagarnos nosotros tenemos un colchón para para pagarle a los inversores que han comprado los tokens los productos pero pero básicamente obviamente nada la verdad que todos los clubes les encanta están decididos a hacerlos y es cuestión de tiempo que van a ir llegando de a uno sabemos que al principio a veces cuesta más más que nada en las sesiones civiles son muchos muchas reuniones demasiadas a veces y la verdad es que en cambio de las sociedades anónimas mucho más sencillo el proceso y nosotros la damos el 24 de febrero habrá que en tiempo récord por representantes comerciales que tenemos en cada país que le mencionamos la verdad es que que hemos llegado y tener ese acuerdo cerrado con más de 50 clubes en cinco países sudamérica y dos de europa y esto va a seguir escalando cada vez más así que la verdad es que nada estamos muy contentos y ansiamos rápidamente que obviamente river y boca se sumen porque sabemos que son clubes que que mueven muchísimo pero aún así win nace con el fin de acompañar y financiar a todos los clubes formadores obviamente recién me gustan compañeros pero antes estuvimos como ánderes danubio river play defensores liverpool aquí en uruguay las historias de todos los clubes formadores a nosotros nos nos encanta y queremos acompañar hasta los más débiles son los más pequeños también que también forman muchos chicos o sea los chicos los los clubes de la c la d la b en argentina son los que más forman a un punto después los clubes de la a también forman muchísimos jugadores pero son los que más lo visibilizan por así decirlo también ese último proceso es como lo que pasa con river con benfica viste que benfica es el el articulador de europa que los trae a un valor menor y luego lo vende muchísimo bueno esto pasa con los clubes grandes hacia los que más pequeños también en la argentina y en todos los países sudamérica y nosotros la verdad que queremos acompañar a todos y sabemos que lo vamos a lograr así que bueno básicamente valentín estamos casi sobre la ola pero me gustaría hacerte una última pregunta para quizás el público en general si puedes hacer una mini diferencia de ustedes con un fan token porque es como que la gente escucha token y es como que es todo lo mismo y no es lo mismo mira el fan token a lo mejor nosotros con mucho respeto lo decimos tenés una mínima decisión de gobernanza pero es tan mínima que nosotros de win a percibimos como nada entonces para nosotros es aire sinceramente esto como me pasa a mí con muchas criptos que viene gente que yo siempre digo humildemente no sé sé muy poco pero digo la realidad es que siempre cuando voy a invertir en tal cripto bueno sentate leer que hay detrás de eso o sea investiga a mí me gusta invertir la bolsa pero yo me paso leyendo balances o sea hay que trabajar para para la inversión no es que invierto y me quedo así por eso vemos muchos ponces que salen a la luz y que escalan y así también caen la diferencia la gran diferencia es que win nuestro toque están correlacionados con contratos reales hay algo real por detrás hay un contrato real el mecanismo de seguridad que el club pone en garantía con win investments y se firma un contrato con el club y eso está palpable más toda esa documentación nosotros también la estamos subiendo a la blockchain para que para que el inversor también pueda leer y saber dónde está ese euro que está comprando esos 100 euros lo que es lo que desea el inversor ver qué contrato es y a dónde está obviamente a dónde va dirigido que valen los clubes formadores entonces básicamente diferencia que nosotros nuestros contratos en nuestro toque están correlacionados con contratos reales y los fan tokens la realidad es que no entonces nosotros cuando estudiamos muchísimo mercado de los fan tokens veíamos que los tokens nacen a un valor y caen enseguida porque no hay un sustento por detrás en cambio nosotros estos primeros productos que estamos alargando tiene el cinco por ciento de cada parte que tiene el juego profesional entonces la verdad es que bueno es muchísimo laburamos muchísimo para lograrlo y por suerte dimos en la tecla y la verdad que venimos muy bien y te sumo quizás la diferencia del fan token es que el fan token está relacionado a un club digamos y quizás es un token de apreciación del club y ustedes invierten en un jugador en particular no 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 en todo el equipo sino que vos te compraste al jugador o un pedazo claro sí y ahí a la vez pero a ver exacto pero el pedacito de jugador que nosotros como que el inversor compra va el club formador va al beneficio del club formador nosotros vamos a agregar otro producto que hay directamente al beneficio del jugador y a la gente ese es un derecho de formación que va a los clubes formadores de los chicos que formaron tiene un derecho que la fifa reconoce a partir de 2001 que es un 5 por ciento en cada parte esto es lo que nosotros el inversor que invierte está yendo está invirtiendo plata en el club que lo formó al chico que está invirtiendo y la verdad que sí con toda humildad el fan token te hace mínimo gobernanza nosotros tenemos otra mente también en nuestro plan de negocios algo para el tema de gobernanza no tenemos un producto para que van a estar relacionados a eso y que va a ser distinto la experiencia pero bueno eso hace más adelante la realidad es que hoy nuestros productos están correlacionados a contratos reales y esa es una gran gran diferencia y bueno nada es toda la confianza de que win investment en 20 años va a seguir estando y dudo que los fan tokens sigan estando claro la verdad valentín muchísimas gracias un lujo podemos después podemos programar ahí le voy a decir a tincho que nos deje en contacto por whatsapp y hacemos un link live para toda la audiencia de linkedin también porque hacemos vivos en linkedin que están muy buenos diego lunes muchísimas gracias a valentín también de win investment y a toda la audiencia nos sigue los oficiales y muchísimas gracias